¿Qué tal, Enrique David? Muchas gracias por tu pregunta. Pues, tu pregunta consiste en que si de verdad en algún momento yo pensé en retirarme. Me comentas que en una ocasión me viste cantando en la sala Nezahualcóyotl, aquí en la Ciudad de México, y que notaste como que yo quería retirarme. La verdad es que sí, en algún momento he pensado, cuando he tenido alguna problemática personal, algún momento difícil, he dicho ya me voy a retirar, pero no ha sido suficientemente fuerte como para que yo lo haga. Amo mi carrera, amo estar arriba del escenario, y si bien los artistas somos seres humanos que en algún momento sentimos profundamente aquello de retirarse, de dejar la actividad, yo no puedo dejar mi pasión, es mucho más grande que yo. Se necesitaría mucho para que yo dejara de cantar. Aquí estoy cantando para ti y para todos los amigos que todavía me dan su amor, su cariño y su aplauso. Es maravilloso sentir que alguien en el público te grita, bravo Guadalupe, o saber que le llevaste alegría, o le diste un cariño a su alma con una canción. Así es de que muchas gracias Enrique David por esta pregunta. Gracias.